Por tu carita, mi cara, por tu carita que te niña, mi mala, por tu carita que nunca dice nada, por tu carita, descubrí lo que es amor, y es por eso, por eso, por eso, que por eso que estoy preso, por eso, por eso de tu loco corazón. Por tu boquita chiquita, por tu boquita que te niña, por tu boquita que te dicen cositas, descubrí lo que es amor, y es por eso, por eso, por eso, por eso que estoy preso, por eso, por eso de tu loco corazón. Y es por eso, por eso, por eso, y por eso que estoy preso, por eso, por eso de tu loco corazón. Por tu barita, mi cara, por tu carita que te niña, mi mala, por tu carita que nunca dice nada, descubrí lo que es amor, y es por eso, por eso, por eso, por eso que estoy preso, por eso, por eso de tu loco corazón. Y es por eso, por eso, por eso, por eso que estoy preso, por eso, por eso de tu loco corazón. Maravete. Maravete. Allí, leí tu carta, tan solo hasta la mitad, los ojos se ven doblando, no pude leer un mar. Lloré, como un gran niño, lloré en sí, de rabia lloró, de rabia, porque tengo un lastre y de dolor por mí. Porque yo sé que no volverás. 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 Serás como un recuerdo, con algo de miel y de ser. Serás como una nube que me ocultó el sol. Porque yo sé que no volverás. 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 Y me volvía si hubiera por mi amor Cuando me saqué de mi pena Piso de la arena Yo les grite amo amor Si el viento es mi voz Diciéndote Y dices adiós Te amo amor En el día de hoy escribí amor Y es el viento amor Mi canción de soledad Y es el viento amor No moraría 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 No moraría